La Universidad Nacional de Cuyo 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 Bueno, en esa cadena Esos camioncitos que salen a distribuir Están haciendo un grave daño A muchas familias de Mendoza Porque sin factura Le bajan las garrafas a los almacenes A las estaciones de servicio Que impunemente Sin dar la información adecuada La están vendiendo a un valor De 180, 200, 250 pesos Y en algunos casos Fines de semana Acá muy cerquita del canal, en el Chayao, hemos llegado a encontrar denuncias de 280 pesos cada una de estas garrafas. José Luis, a usted llegaron todas estas denuncias y qué acciones han tomado desde ONG Protectora. Bueno, nosotros, esperá, hay una denuncia que en este momento creo que lo estaban mostrando. Ese ticket, hay una impunidad total, es una estación de servicio de Godoy Cruz, que fui yo personalmente, esta garrafa que estoy mostrando en este momento, me la cobraron 180 pesos facturada a mi nombre. Le dije, ¿por qué no pones mi nombre? Y colocá que se trata de una garrafa de 10 kilos, no le importó. ¿Por qué? Porque la Dirección de Fiscalización y Control, que es la que debe establecer el control de que ese negocio no cometa el abuso, no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué hicimos nosotros? Bien, le hicimos cuatro denuncias a las dos direcciones que nos tienen que proteger, a la Secretaría de los Hidrocarburos y al Subsecretario de Energía de Mendoza, que es el dueño de esto, por decirlo entre comillas, es el que resuelve a qué valor y cuánta cantidad de garrafas se tienen que distribuir por la provincia. ¿Y saben cuál es el verdadero problema de todo esto? Que el gobierno hace una cuenta, es lo que nosotros creemos. Tiene que haber garrafas, ¿por qué? Porque si hay garrafas, se garantiza que la gente tenga acceso al derecho de la salud. Si hay garrafas, yo puedo cocinar, me puedo bañar con agua caliente y me puedo calefaccionar, y ni te cuento, en los extremos de las edades, los más chicos, los ancianos, necesitan estar calefaccionados y bañarse con agua caliente. Bueno, ellos dicen, bueno, si hay garrafas, evidentemente y hasta el momento han hecho la vista gorda con el precio, porque lo que interesa es que haya garrafas. O sea que a raíz del abastecimiento han decidido jugar un poco con los precios. Entonces, ¿qué le hemos pedido? Mire, señora directora de Fiscalización y Control, medida precautoria, haga dos cosas, obligue a los comercios a que en la garrafa esté pintado el valor de referencia máximo que tiene que tener el consumidor final. 135 pesos. Entonces, cuando va al barrio y algún pícaro le quiere cobrar 200, ya empieza a tener un problema de verdad con la persona. Porque, ¿cuál es el problema en los barrios? La gente no sabe cuánto vale la garrafa. Decís que lo estamos transmitiendo nosotros ahora. Y están ayudando ustedes a que esto ocurra. Pero en los barrios más alejados nos preguntaban, ¿cuántas denuncias ha recibido en la asociación de personas que se ven perjudicadas por no cobrar? Ninguna. No hace falta porque la gente que tiene problema de garrafa no tiene acceso a internet, no tiene acceso al centro, no tiene manera de hacer una denuncia. Los que tienen la posibilidad de revertir esto son estas direcciones. ¿Qué hemos pedido? Que le coloquen un cartel escrito con pintura en el tubo y que en la puerta del local afuera o en la estación de servicio en la vereda, ¿te acordás en el año 2011 cuando en esa denuncia que habíamos hecho nosotros por los combustibles obligaron a todas las estaciones de servicio a colocar un cartel en la vereda que dijera si hay o no hay combustible, si aceptan la tarjeta de crédito o no? Se acabó la trampa. En esto pasaría exactamente igual. Porque en un barrio de los llamados conflictivos, si un vivo le quiere cobrar 200 y está grabado en la garrafa que vale 135, yo quiero ver si se van a animar a vendérselo a 200 pesos. Absolutamente, José Luis, hoy el enfoque que le ha dado unidiversidad.com.ar a este tema tiene que ver con un problema local de la provincia de Mendoza que has podido percibir de otros lados. Y te pregunto sobre esto. ¿Realmente es responsabilidad del gobierno de Mendoza? Porque tal vez en otros lugares, como es una resolución del Ministerio de Energía de la Nación que conduce Juan José Aranguren, en teoría se debería respetar en todo el país este precio. Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Que un tema es lo que se resuelve en cuanto al producto. Yo me la agarro la garrafa, no quiero que se... Porque es un tema de la Secretaría de Energía. Acá estamos hablando del derecho que tenemos los usuarios, consumidores y ciudadanos. Es derecho a la información. Que es lo que en muchos servicios públicos, el Estado y las empresas concesionarias no quieren darle a las personas. Información. Cuando se tiene información, se tiene la posibilidad de ejercer un derecho. Cuando yo sé que esto vale 135 porque está grabado ahí, hay información. Y cuando tengo derecho a la información, se empondera el derecho que tiene el Estado y las empresas que hacen negocio con las cosas del Estado de favorecer el interés económico de las personas. Y no el de las empresas y de los que hacen negocio de purio, como esas 5 o 6 camionetitas que andan distribuyendo las garrafas por toda la provincia y que afectan a muchas personas. Yo les doy un ejemplo. Los Corralitos, les doy el ejemplo del Chayao, les doy el ejemplo en Luján, de esa ruta que va hacia Potrelillo, hacia Cacheuta, todos esos barrios nuevos. Todos los barrios en donde no hay red de gas. Es tremendo. Y eso también tiene que ver un poco con el ordenamiento territorial. En muchos lugares se expandió la ciudad, se está creciendo y eso no estaba aprobado para que se creciera y se edificara. Y toda esa gente necesita de esta garrafa. Por eso creo que es muy importante que aquellos que gobiernan las resoluciones y la imposición de qué tienen que hacer los comercios, es tan simple como garantizar el derecho de la información a las personas. Porque si yo sé que sale 135 porque está puesto acá, no puede venir un vivo a decirme que esto vale 200. José Luis, hablando de información, gracias. Primero te agradezco por la visita acá al canal de la universidad. Hay audiencia pública por la tarifa eléctrica en la provincia de Mendoza. Hablando de información, seguramente de esto van a ir a pedir mañana por los costos de las empresas. ¿Qué te parece? Uno de los grandes temas que se van a tratar mañana en la audiencia que va a resolver cuánto va a ser el aumento que va a favorecer a las empresas distribuidoras de electricidad, tiene que ver con la falta de información. Y uno de nuestros temas, bueno, lo van a ver mañana en la participación que tengamos en la audiencia pública. José Luis, agradecidos. Gracias. Gracias a ustedes por difundir esto. Por favor, hacemos pausa y ya venidos.